400, 2500 ahora sí, ahora sí ahora sí, ya, 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 ya espérate espérate, no, 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 ya va no, 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 no quédate ahí, no te muevas mucho que se va la señal quédate ahí, devolvete ahí, ahí, de aquí para allá no hay señal no se puede mover de aquí, list ahora sí va bien, ¿no? Melo 4K ya va, ya va, ya va ya va muestra una llantica muestra una llantica ya, 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 ya Dios mío, Dios mío puede pasar dos cosas al día de hoy o nos pueden insultar por cómo vamos vestidos o nos pueden volver mierda o nos pueden motivar yo quiero salir motivado aquí, yo quiero salir como un fucking millonario bueno, en este momento muchachos he notado que muchas personas ven los videos y no se suscriben ratoncito comadreja hágalo hágalo estamos papi, cabe destacar aunque yo creo que yo desde que estoy en Miami nunca había llegado a un lugar tan hijo de puta como esta zona, par esta zona está hijo de puta hijo de puta hijo de puta como la zona de todos los millonarios de aquí los millonarios, o sea o sea, aquí viene Mike Weather, Shakira Chanclon Van Damme, John Cena papi, aquí viene toda la gente y yo creo que es el mejor garaje que he visto desde que llegué para topar un concesionario de carros una cosa bestial entonces bueno el día de hoy vamos a estar con Yados vamos a estar parchando un rato con él él nos va a hacer el tour lo vamos a conocer Yados se ha vuelto una persona muy conocida él se volvió conocido por su curso de motivación porque era una persona que él era muy pobre antes y ahorita es un multimillonario un fucking millonario yo la verdad no sé cómo llegó a tener tanto dinero pero vamos a hablar con él hoy a ver cómo llegó a este punto que nos dé un tour por la casa a parchar y conocerlo un poquito mejor tenemos más ropa porque no hemos llegado a la casa literalmente fuimos de allá para acá ¿entienden eso? sí eso hay que ver weón que porque hay mucha gente también que está diciendo como que Yados es una mala persona yo la verdad lo que he hablado con él me parece bien siento que es una persona que al motivarlo a uno insultándolo porque él te insulta siempre ¿qué fue lo que nos dijo? si tú o lo tomas como motivación o te ofendes la verdad y si te ofendes eres un idiota eres un idiota la real bueno yo creo que ya es hora haz la gran vuelta no, 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 no oh my ¿están viendo esto? Ferrari última generación última generación 9446 papi que hijo papi papi vamos a saludar vamos a buscar no conocemos de estos carros entonces vamos a ir a tocarle a Yados mira son rines son rines parrines parrines que vale más que mi vida esos son los millonarios ¿qué es lo que nos dice? qué es lo que nos dice? alámenme hermano ¿cómo vamos? ¿bien? ¿cómo vamos? estamos ganando ganando ¿cómo vas? ¿cómo vas? aquí estamos en live con toda la gente le estamos dando un poquito por fuera los cochecitos no los conocemos mucho hay varia gente bueno aquí la mayoría de personas que están viendo estos son de Colombia parceros tenemos aquí parceros y parceritas exactamente ¿tienes muchas parceritas o no? hay la banda hay una cuanta gatita por ahí pero claro tú sabes que las parceritas tiki tiki ruki ruki bueno queremos empezar pues obviamente papi presentándote a la gente desde Colombia que vos sabes que bueno vos estás pegado estás pegado papi estamos pegándolo yo te he visto a ti en las redes también ahí estamos pegaditos también ahí vamos claro haciendo todos los poderes pero hay gente que te ha visto mucho en tiktok y de pronto no se ha dado el tiempo de conocerte así ¿quién eres bro? así muy rápido soy un chaval normal o sea yo no soy un futbolista no soy un actor de Hollywood soy un chaval normal que en 2015 estaba fregando platos me quedé con 50 dólares en mi cuenta de banco yo soy español volei a Australia para buscarme la vida en un momento abusé de los esteroides competí en competiciones sabes de ahí fuerza me jodí la salud me jodí la mente una vigorexia desarrollé un trastorno mental que siempre te ves pequeño toda esa mierda y me quedé básicamente en la calle pero con 50 pavos fue la única vez que pedí a mi padre dinero le pedí 500 dólares que tuvo que pedir un préstamo para mandárnoslo de España y de ahí para arriba empecé a dejar las drogas dejar las fiestas hermano gimnasio a full empecé con mi YouTube llevaba ya como 6 años creando contenido y poco a poco empezaba a levantar levantar y yo empecé como coach online fitness como un entrador en un gimnasio así me hice millenarios me compré el primer Lambo de que llamamos Lambo de los pobres en 2018 y de ahí evolucioné hermano a coach un poco life coach ayuda a la gente a dejar las drogas ayuda a la gente a ponerse en forma Gigi ¿dónde has salido? no sé cómo se salió es el perro de pobres no es el perro de pobres pero es el nano cuando más pequeño más caro solo al final eso sabes enseña a la gente a solucionar los problemas que yo he solucionado drogas el cuerpo cómo ponerse en forma y ahora cómo enseñar a los coaches a crear su negocio de coaching que es lo que yo tengo soy un coach un profesor un mentor enseño a la gente a hacer lo que yo he hecho qué duro weón este es el mejor garaje que yo hice desde que llegué a Miami papi eso para un concesionario de carros ¿cuál quieres? ¿cuál quieres bro? por el precio o sea el precio de juego te lo estás en vento yo yo ah bueno tú estás vendiendo aquí cualquiera yo no ve realmente no vendo pero si me das si me das salte pelle azul yo por eso te dejo te doy 100 hoy mismo o sea yo te llevo el body kit y los rines espera Gigi ven aquí Gigi ven aquí voy a coger el perro no sé cómo no sé cómo ha salido bueno déjalo por ahí pero si hermano ahí estamos yo llegué a Estados Unidos con una mochila en 2016 y viví en un hostal en una literal lo más barato en Santa Mónica 35 dólares en la noche y me compré un scooter de 300 dólares cuando conocí a mi mujer que la llaman interesada estuvo contigo desde el principio desde que no tenía nada pero yo cuando la conocí estaba en un hostal me daba vergüenza decirla que yo vi un hostazo no se lo dije a los pocos días me cogí una habitación compartida una casa compartida ella tenía una Honda Accord del 2012 creo que era que tenía el airbag roto y me recogí a ella en el coche qué locura el Urus es suyo el Urus es suyo el G1 que no está aquí tiene cuatro coches es el verdadero ejemplo para este este es el de mi sueño este es una esto es una locura y como lo tienen de bonito papi pero la pregunta la siguiente por qué tantos carros por qué no la buena respuesta por qué no la cosa es la cosa es que el dinero realmente la gente usa el dinero de manera adecuada bro la gente ve el dinero como un objetivo como un premio saben los plebeios los minoristas los pobres ellos trabajan para que le den el dinero y se lo gastan para premiarse yo no veo el dinero como un objetivo veo el dinero como es el dinero es es una herramienta para experimentar dime no sería una experiencia brutal salir a tu garaje y tener 10 coches hermano y qué me dices si salís a tu garaje y tienes 100 coches o sea apuntando a eso pero no hay más bro porque solo 100 Dios mío entonces yo uso el dinero para experimentar que es para lo que Dios nos trajo aquí hermano para crear y seguir creando y experimentar y compartir eso yo creo experimento y comparto documento todo y enseño a la gente a hacer lo que yo he hecho brother yo tengo una pregunta vos comprando pues la cantidad de carros que compras la cantidad de dinero que gastas que en algún momento si te toca vender tú crees que en algún momento te va a tocar vender o tú dices yo toda mi vida voy a ser millonario es una buena pregunta bro la verdad para empezar me da igual porque qué puedo perder volver al hostal yo ya he estado bro yo no tengo miedo a eso yo no necesito toda esta mierda ¿entiendes? o sea yo soy feliz y como consecuencia compro yo no compro para ser feliz se lo practicaste no lo practicaste bro no lo practicaste bro está llenamente bro o sea yo 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 tengo ahora mismo 11 coches hace una semana compré 3 el mismo día 1,1 millón 3 a la vez compré ese 765DT 650K compré este Rolls-Royce a mi mujer 350K y el Brabus que no está está en el shop me gasté 1,1 millones en un día ¿cuál compraste este? ese es un millón el SVJ ese lo compré como hace 3 o 4 meses y ese lo compré cash ah sí llegaste una sí y no se supone que comprar aquí así no es negocio sí pero lo que pasa es que la gente se cree que te dan préstamos quiero un octavo supercoche ¿sabes? y he llegado a este país hace 5 años con nada es como tú que fumas bro ¿sabes? no se lo creen si de hecho yo cuando algún coche que tengo a préstamo ¿sabes? cuando pides un préstamo el banco tiene un underwriter que pasa como el tal no sé qué y cuando le dice le digo no la renta de mi casa que está mansión son 55 mil dólares al mes el del banco no está mintiendo no cree no cree no me cree el del banco son 55 mil dólares no sé lo que le paso mis statements tú que pagas 55 mil dólares de rentas te pago al mes ¿sabes? 55 mil que vale esta mansión esta mansión esta mansión no ha estado a la venta después de que era ya en remodel y todo pero yo hablando con el dueño él la quiere vender cuando la venda en 20 millones de dólares y tú la quieres comprar no porque voy a comprar eso esa es la peor inversión que puedes hacer hermano lo que el sistema te ha dicho para mantenerte pobre comprar una casa yo tengo un amigo le dicen mister papa ese mamá me estaba fronteando porque tiene casa yo no tengo casa pero yo tengo empresas tengo tú tienes lo mejor que es tu negocio es online eso es lo mejor que hay porque eso es cash flow o sea lo que te digo tú inviertes en ti en tu negocio y el cash flow mira yo me compro esta casa de 20 millones y qué cash flow me trae oh pero no pago renta ah pero pago hipoteca o sea a lo mejor pago un poco menos si yo invierto eso en mí en comprarme un coche me hace sentir mejor en invertir en mi empresa en mi gente y voy de de un millón de dólares que hago al mes a dos millones dime o sea no te va a dar la gente no entiende cómo funcionan las inversiones y el problema es que la gente escucha a gente que está chapada a la antigua o sea yo en 2015 yo hace 7 o 8 años no tenía nada hermano yo vivía en Nostal ya digo una mansión de 20 millones tengo otras dos casas en Vegas que nunca voy tengo un coche en Vegas que nunca voy entonces la velocidad a la que yo he crecido tú no la vas a crecer escuchando a alguien que te diga compra una casa la real weón toda la razón hombre que sí la realidad es que nadie en el habla hispana ha hecho lo que yo he hecho bro nadie ha documentado del suelo aquí nadie lo ha hecho nadie lo ha hecho entonces yo sabré algo de invertir verdad yo tengo alumnos que los he llevado de grandes pedidos de Toyota que trabajaban vendiendo coches y en 2-3 años son millonarios se hacen un millón de euros al año ya tienes alumnos que se han vuelto millonarios sí literal viven en una mansión y tienen 5 o 6 coches alumnos míos y digamos que tú uno compra una casa de 20 millones de dólares y yo qué te voy a hacer esta pregunta y tú la rentas cuánto demorarías tú para recuperar para empezar pero pp quitaquila estas casas yo soy un loco pero tienes eso difícil es difícil vale pero luego yo estoy en esta casa llevo viviendo 6 meses ¿sabes cuántas cosas han roto? cada vez son 5k 5k 6k 5k yo tengo dos casas compradas tengo un par de millones de dólares en casas compradas y yo la dejo pero eso la inversión no me ha traído nada comparado con las otras yo me compro este coche de un millón de dólares y me siento de la fucking hostia como diciendo llego al balé y digo soy el puto amo claro ¿entiendes? llevo en mi muñeca esos son 250k ¿tú crees cómo me siento cuando llevo tu casa en mi mano? ¿me siento superior a ti o inferior? superior ¿no? ¿y cómo voy a performar en la vida? superior ¿no? ¿tú crees que si tú aumentas tu confianza eliminas tu miedo y te crees superior a todo el mundo no vas a ganarles? entonces ¿qué inversión qué retorno te va a traer comprarte eso? mucho más que una fucking casa pero claro ¿qué sabré yo? ¿qué sabré yo? entonces yo que quiero venir aquí y cómprame un huracán ¿tú qué me dices? hombre que es el de pobres pero hay que empezar ahí si tienes un huracán por lo menos el de ricos el STO medio millón medio millón solamente medio millón pero tú tuviste en algún tiempo también el huracán yo tengo que escalar la cosa es que la gente no entiende esto yo digo lo que pienso imagínate que imagínate una cosa vamos a poner la perspectiva de la gente ¿vale? yo no sé en Colombia lo que suelen ganar yo soy de España ¿vale? en España suele ganar una persona mil euros al mes que son como mil trescientos dólares en Colombia que suele ser ganar esa ponle que dólares al mes al mes trescientos dólares trescientos dólares en España como mil trescientos pero claro vivir allí es mucho más barato que en España claro o sea al final es lo mismo ¿vale? ponte eso imagínate que tú generas un millón de dólares al mes ¿vale? un millón de dólares ¿cómo te sentirías comprarte un coche de doscientos ¿te entiendes? eso es un veinte por ciento solo sesenta dólares si ganas trescientos es como por ejemplo a ver Gigi 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 tiene tan motivado ese perro que va a pelear con un pitbull pero déjame cerrarlo que esto es una máquina se lo va a cagar a huesco y ya no le tenéis a los lados y ya no se puede comprar un huracán a ver yo siento así lo veo yo con lo que dice por ejemplo el agua será que el agua quizá es más rico ¿sabes lo que yo siento? es como en Colombia en Colombia para mí una persona que tiene un no sé un BM no es rico para ti ajá para mí entonces para él ¿cómo vas a decirle a él que el que tenga un huracán es rico? claro claro la cosa es que la gente tiene miedo a decir lo que de verdad piensa a mí me la fucking pela ¿entiendes? yo traigo una pregunta por lo que me funaron a mí en Colombia yo dije y tú dime qué opinas de eso pero funado o funado yo dije yo me compré un carro y yo dije yo en mi carro no subo gordas bro yo tampoco si de hecho si mi mujer se pone gorda se va a la fucking calle ¿quién quiere estar con una gorda bro? dime o sea una gorda es una mujer que no se ama ni se respeta porque Dios el mayor regalo que nos ha dado es nuestro cuerpo que es el es el es el templo o sea perdón en nuestro cuerpo que es el templo el templo de tu cuerpo es el ¿vale? si tú lo estás destruyendo cada día con comida tóxica con vicios alcohol drogas y no te cuidas tu cuerpo que es lo más valioso yo nunca voy a amar a una persona que no se ama ni voy a compartir mi vida con una persona que no se respeta se trata de valores amor y respeto una persona que está gorda sea una mujer o un hombre no se respeta ni se ama a mí me puede decir que se ama mis fucking cojones si te amara no te destruirías es verdad exacto ya no se trata de look bro entonces me caes bien me caes bien la cosa es que la gente no tiene huevos como tú la cosa es esta la gente hoy en día hay mujeres que están deliciosas operadas deliciosas se iban con los hombres que tienen esos cabros y las llaman interesadas no son inteligentes tú eres una mujer que te cuidas vas al gimnasio te gastas todo tu dinero en operaciones estás bonita este es un bombón que te quede todo el mundo y te vas a ir con un gordo pobre venga hombre o sea ¿quién va a hacer eso? te da razón te da razón lo que pasa es que ¿quién dice que son interesadas? las gordas y los hombres pobres porque no puede ser ella o no la pueden tener cómeme fucking no gordas y pobres literalmente la verdad la verdad me quedan de tirar de ejercicio bro cuando se me está diciendo esto claro bro tú te acercas también te pongo las pilas siempre ay dios mío pasas del huracán agaventado muy rápido vos crees eso vos decís eso tú y te mi camioneta si tú tú además con ya la audiencia que tienes si tú empiezas a actuar como yo es tu mejor versión yo me levanto cada día y tengo que darlo todo o sea yo me levanto a las cuatro y media de la mañana todos los días todos los días a esa hora ya sigo todavía en una hipoteca yo ya pues eso es el problema bro yo a las cinco estoy en el gimnasio entrenando después llego a casa y leo todos los días y después escribo y lo comparto con el mundo después trabajo todo el día después entreno la segunda vez todo el día a veces que me acosto a las doce de la noche a veces tomo cuatro horas cinco horas y no bebo una bota de alcohol no me drogo no salgo de fiesta no hago nada de eso que hacía antes entonces a las seis de la mañana hasta en el strip club haciendo cocaína como un cabrón y strippers y todo y no crees que de pronto de tanto trabajar y tener una vida tan estricta estás dejando de disfrutar no ese es el problema que la gente se piensa que disfrutar es escapar pero yo estaba en Colombia y tú sí y coca y todo esto estaba escapando mi vida si a ti a mí me flipa mi realidad yo voy colocado 24-7 en la vida o sea mira mi vida entonces yo no necesito drogarme para alterar mi realidad mi realidad es mi sueño bro mira yo tengo mi mujer cuatro ángeles esa es mi mujer esa es mi mujer mira tú querrías escapar eso pero 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 como así esa es tu mujer y mi mujer es ella tres ángeles y mi mujer y tu mujer no te dice nada por eso no no me va a decir bro estamos todos encantados yo también tengo una buena sí y vamos a ver que yo tengo una buena ayer tú querrías escapar de esa realidad no yo no quiero estar en un yate prefiero estar en una canoa yo prefiero estar en la playa estás en la playa porque eres pobre no te puedes permitir un yate tú querrías escapar de esa realidad la verdad la verdad la mía fue en un putero pero yo estaba ahí bro si yo te entiendo yo estaba en el street club y venga y líneas de coca si no que bro a ver realmente yo creo que a ver en mi opinión yo trabajo le meto muy duro y me gusta mucho pues por algo estoy aquí y por algo he llegado donde estoy pero siento que también para estar tan motivado y llegar al punto que vas a llegar uno tiene que tocar fondo no o sea es que bro a mí no me da para cambiar la mentalidad y una todos los días no puedes así cambiar pero lo que tienes que entender es que yo yo te entiendo porque estaba bro el que más salía de fiesta el que más se drogaba yo estuve a punto de tener una sobredosis ocaína y morirme sabes entonces pero yo creía que eso era disfrutar no disfrutar es esto yo me levanto a las cuatro y media alineado con el universo y con Dios bro y entrenar si tú haces una sesión de burpees conmigo y te reviento tú al final tú llega un momento que dices no puedo más si puedes más puedes mucho más y llega un momento que tu cuerpo desconecta tu mente desconecta y crea tu alma y ahí es cuando sabes quién eres y ahí es cuando estás conectado con tu creador eso es vivir yo tengo una pregunta ¿tú crees en Dios? claro que sí es nuestro creador gracias a Dios estoy aquí ¿tú crees que esto lo que he hecho yo una persona normal sin ayuda de Dios es imposible es imposible es imposible ¿y tú crees que Dios te mandó aquí por un propósito o sea por lo que estás haciendo ahorita o siendo la cosa es que todos somos iguales y todos somos creados por Dios todos tenemos un alma cuando nacemos y ese alma ya sabe lo que tiene que hacer tú no tienes que aprender nada en el mundo solo tienes que crear y encontrar quién eres la gente no sabe quién es por eso escapa con drogas y fiestas cuando tú sabes tu propósito para qué estás en esta vida y para qué estás en este mundo todo es fácil hermano levantas a las cuatro y media es fácil entrenar es fácil todos podemos realmente todos tenemos una misión en este mundo clave ¿entiendes? pasa es que la gente no sabe cuál es yo te tengo una pregunta cuando tú haces tus cursos así en fin de semana no sé qué días lo haces yo tengo tengo la sala de afiliados que es mi sala de principiantes es para gente que tiene un empleo que no tiene dinero ah ¿tienes varias? tengo varias eso es para la gente para enseñarles escapar el sistema les enseño cómo escapar su empleo yo tengo chavales en Colombia haciendo mil dos mil tres mil dólares al mes y yo les enseño marketing de afiliados que sin dinero pueden vender otro servicio y pueden ganar una comisión eso es mi sala de principiantes eso son los viernes luego la sala tu pri de millones para coaches para gente que por ejemplo tú tú el negocio que tengas tú sabes crear una marca personal has creado una marca personal enorme tú puedes enseñar a alguien a hacer eso tener ese conocimiento yo me he comprado cuatro lamos yo puedo enseñar a alguien a comprarse cuatro lamos como lo he hecho como me he puesto en forma yo puedo enseñar a alguien como ponerse en forma yo me he puesto en forma ¿sabes? no y para enseñar tienes que tenerlo uno obligado ¿sabes la cosa? que la gente hoy en día dice mucho vende humo sin un falso y es normal porque el 99% lo son ¿vale? la cosa es que alguien no puede enseñar algo que no ha hecho el problema está cuando alguien tiene un curso de cómo hacerte rico y no es rico ¿entiendes? antes yo me hice millonario como coach fitness empecé en un gimnasio y luego empecé a hacerlo online yo me hice millonario como coach fitness hice millones como coach fitness y la gente no para de preguntarme ¿cómo lo has hecho? yo también quiero hacerlo yo también quiero hacerlo y es cuando hice un curso para coaches y ese curso ha creado millonarios ese curso es mucho mejor que la universidad que cualquier curso de entrenador personal porque entiendo una cosa tú quieres ser entrenador personal imagínate ¿vale? ¿a quién pagarías? tú vas en Colombia a una formación o en España a un FP y por lo menos en España te cobran 3.000 dólares por un curso de dos años en Colombia será algo así y ahora te dan un papel y te dicen que eres entrenador ¿y quién te otorga eso? ¿quién te ha dado clase? la persona que te da clase ¿cuánto dinero está generando como entrenador fitness? ah, que nunca ha trabajado en entrenador fitness que es tu profesor ah, que llega en un Skoda Fabia de mierda con tapacubos aquí, en mi escuela tu primer millón tu profesor ha hecho millones de dólares como coach fitness y ahora te estoy enseñando a ti como ser un coach fitness ¿no tiene más sentido? claro, claro sí la estafa es el sistema educativo regular esa es la estafa lo que pasa es que la gente está ciego había personas que cuando de prender en el streaming decía que lo que vos hacías era estafa ¿por qué crees que dicen eso? yo lo comprendo porque no comprenden cómo puede ser esto posible no les entra en la cabeza cómo puede ser esto posible o cómo una persona puede volver a ayudar a alguien a hacerse millonario exacto y sabes algo que piensa mucho es oh, si eres millonario ¿por qué haces bingos? y eso es lo que no comprende la gente soy millonario porque he ayudado a mucha gente ¿y cuál es la mejor manera de ayudar a mucha gente? las redes sociales yo, yo no ya dos no existe para mí bro a mí me da pena si estoy cansado si tengo sueño yo todos los días si me sigues no fallo y estoy ayudando a la gente y por eso estoy aquí y es lo que me hace sentirme bien porque una vez que te compras varios coches y vives llega un momento que el dinero ya no te llena ¿sabes? ¿tú crees que comprarme otro coche ahora? que vendrá otro y en vez de 11 tengo 12 me va a hacer más feliz no, ya no ¿cuál tú sientes que el dinero es la felicidad? el dinero y la felicidad son distintos yo no he tenido dinero y he sido feliz ¿vale? y he tenido dinero y no he sido feliz o sea es como la gente las une pero no tiene nada que ver una con la otra ¿sabes cuál es el objetivo? perdón el objetivo no es el dinero el objetivo es ser agradecido porque si tú puedes ser agradecido tú imagínate yo me levanto aquí en esta mansión de 20 millones y el día anterior me he metido cocaína me levanto tarde y me levanto sintiendo culpa y vergüenza de quien soy de verdad entonces no estoy agradecido entonces tengo un día de mierda en mi mansión de 20 millones de dólares en cambio yo trabajaba fregando platos y estaba agradecidísimo porque tenía un trabajo me compré un coste de 300 dólares y estaba agradecidísimo porque no tenía que ir en el autobús solo objetivo porque yo trabajo tanto cada día y me levanto pronto es porque cuando pones el trabajo te sientes bien y puedes estar agradecido porque el agradecimiento mucha gente se piensa que es orar a Dios y Dios no, eso no es agradecimiento el agradecimiento es acción tomar acción es ser agradecido si tú eres agradecido porque Dios te ha dado vida tienes que demostrarlo poniendo el trabajo pero sabes que yo realmente a ver yo que soy de Colombia obviamente yo no estoy a un nivel tan grande económicamente ni nada pero pues en Colombia la gente dice que yo soy millonario yo soy rico yo obviamente allá tengo mucha liga y ha actuado varias formas como mostrando así como tú me muestras tu carro por ejemplo tú ahorita me mostraste ese carro y tú me lo mostrabas pero no humillándome no mostrándome tu carro ey que chido yo te lo muestro para que tú puedas hacerlo también sí y en Colombia te lo digo eso es súper hijo de puta porque es casi todo el mundo cuando uno hace eso dicen que uno es humillativo y agrandado son dos palabras que uy ¿sabes lo que pasa hermano? que cómo te percibe la gente es un reflejo de quiénes son ¿entiendes? o sea la gente que te percibe así esos quienes son ellos realmente es lo único que quieren quieren ese carro ¿entiendes? o sea ese no es tu problema o sea tú solo tienes que preocuparte por mandar un mensaje correctamente ¿cómo he recibido? eso ya no es cosa tuya lo único que te puedes preocupar es por mandarlo correctamente ¿sabes? por eso siempre va a la gente atrapada en el sistema hermano porque operan del miedo el miedo no del amor ¿y qué opinas de la gente de Latinoamérica? yo lo digo porque de verdad yo lo o sea a mí no me cuesta decir Latinoamérica está papi está muy por debajo mentalmente que cualquier otra persona que cualquier otra persona de Europa o así pasa tienen una cultura pobre yo sé perfectamente porque tengo muchos alumnos en Latinoamérica y ¿son más difíciles? no la mente sobre todo tiene una mentalidad muy pobre porque como no ven nada alrededor se creen que no es posible por ejemplo Argentina Chile es mucho más aún Colombia se creen que no pueden hacer nada porque a su alrededor nadie lo ha hecho eso se llama ley de exposición tú ahora de venir aquí te has expuesto a esto y he dicho wow es real primero que dijimos es real ¿sabes lo que te digo? esto es real uno de este carro tiene 10 coches aparcados aquí eso es real no se motiva de venir de un país allá de nosotros hay broma aquí en Miami claro tú simplemente estando aquí al tiempo tu mentalidad va creciendo va creciendo pero al final es el entorno tú puedes hacer lo mismo en Colombia pero el problema es que no tienes gente para verlo la ley de exposición pero si te expones a ellos en redes sociales y solo escuchas a una persona solo hay crecimiento hermano yo tengo gente en Chile que ha ido de 0 a 30 mil dólares al mes en Chile entonces ¿qué pasa? que si tú en Chile generas 30 mil dólares al mes es como generar aquí medio millón ¿sabes? equiparativa realmente la limitación se la ponen ellos y su entorno pero no la tienen ellos ellos pueden hacer cualquier cosa porque tienen esto tienen un móvil y yo genero todo mi dinero con esto y si tuvieras que decirles a las personas de Latinoamérica que vivan o se vayan de Latinoamérica ¿qué consejo les daría? y al final les doy el consejo de que tienen que vivir donde ellos quieren vivir o sea yo me fui de España porque no quería vivir ahí ¿sabes? no me sentía a gusto toda la gente alrededor era todo quejas todo no se puede y ahora me quiero comprar un Lambo y la gente decía no puedes, no puedes, no puedes yo no puedo ¿sabes? yo me fui del país porque no quería estar en el país realmente tienen que vivir donde quieran vivir pero yo recomiendo a todo el mundo salir de su país a todo el mundo porque en tu país estás cómodo con tu mamá con tus amigos de toda la vida y todo es zona de confort cuando te vas a un país con una mochila ahí tienes tienes ahí la pistola en la cabeza o lo haces o lo haces no hay opción o sea eso siempre va te va a hacer crecer ir a un país extranjero yo también yo por ejemplo yo siempre yo creo yo hice mis cosas en Medellín yo me posicioné fue en Colombia y ya me quiero ir realmente yo dije yo ya hice lo que tenía que hacer acá yo quiero crecer más y ya mantengo es por acá cuando yo vine aquí a esta unidad a esta isla donde vives tú lo primero que yo dije es uy parce ojalá algún día vivirá aquí claro claro parce es que es lo que decías del entorno claro yo en 2017 me alquilé vine aquí a Miami y le pedí matrimonio a mi mujer y me alquilé el coche más barato que había el típico blanco que son todos iguales y se debían 50 dólares 60 dólares un día y pasaba por esa carretera casi pasamos para entrar en esta isla iba con mi ciudad y vi esta isla y le dije a mi mujer un día tendremos una mansión ahí igual que tú me lo esperas de punta la cosa es que tú realmente mira tengo la fucking piel de gallina mira mira se me pone la piel de gallina literalmente bro o sea ese es tú tienes una cosa cualquier deseo que tú tienes tú tienes el deseo de vivir en esta isla ¿vale? tú lo puedes hacer realidad porque si tu deseo realmente viene de tu alma es realmente un deseo que viene de tu alma que de verdad lo quieres eso lo ha puesto Dios en ti y Dios no va a instalar nada en ti que no se pueda hacer Él lo hace perfecto ¿qué tenemos que hacer con ese deseo? el deseo pasa a la mente ahí es donde está el problema si vives en Colombia y quieres vivir en esta isla ¿qué va a pasar en la mente? la mente crea pensamientos el alma sentimientos el alma solo tiene dos miedo y amor ¿vale? entonces cuando pasa a la mente el pensamiento que es no puedo el pensamiento viene creado de tus pasadas experiencias y de tu entorno ¿quién vive en tu entorno en esta isla? nadie ¿no? ahora 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 tienes un entorno que está cambiando solo en tu mente te está diciendo puedes solo está pasando el siguiente paso por lo menos ya entramos a la isla el siguiente paso es la palabra es yo voy a vivir en esta isla y de la palabra pasas a la acción porque si tú ahora te vas de fiesta y te drogas eso no te está acercando a vivir en esta isla ¿entiendes? si si luego pasas a la acción y eres constante todo se hace una realidad ¿quiénes viven aquí en esta isla? así que tú digas que yo sepa sé que Mayweather vive aquí en esta isla son dos islas juntas no sé en cuál era los Mayweather no sé porque he visto sus camiones vive Jamie Fox creo que es o algo así el Wolf of Wall Street el lobo de Wall Street ese vivía Al Capone vivía aquí Al Capone vivía aquí ¿dónde? en la isla en la isla en la isla en la casa en frente de la mía era Al Capone cuando vivía aquí y tiene que vivir más eso es lo que yo conozca que locura bro espérate Pope un favor y tú para molestia tienes agua si, si, si voy a ponerse ¿quieres agua todo? si, si porfa bro que locura que locura uy yo quiero saber papi no verdaderamente huevón hablar con esta persona así de la manera que estamos hablando hey muchachos se los digo de verdad porfa tomen esto bien huevón no lo tomen este marica no está dando unos unos consejos no está hablando es un man que es inteligente papi usted lo escucha hablar huevón no es una persona que vino de abajo para estar él sabe lo que habla papi usted no puede llegar a un lugar de esto y usted cuestionar a alguien huevón o sea marica mira lo que tiene mi brother yo no sé parce a mí me parece una locura que soy un tonto no tengo que quieren que haga como idiota lo que tiene laura de la mona y eso a mí me motiva mucho real la verdad que sí brother tienen que rafaguear compartir no 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 pasa nada gracias gracias bro le gustan los coches a tu gente o no obvio la gente le encanta ahora se lo enseñamos vamos a dar un tourcito le damos un tour vamos a dar un tourcito aquí para que nos meten los carros aquí tienes este este es el rey de los porches el GT2 RS el GT2 no el GT3 que el GT3 es de los pobres parece igual pero no es igual este es una bestia este bueno este no es el más rápido yo diría que el 765 de tele brother porque ese carro le gusta tanto a la gente este siento que es el que más le gusta a los ritmos si este porque bro cuando tú tienes muchos coches este es uno conduciéndolo este es insano es una locura es una locura es da miedo conduce o sea el 765 el GT3 McLaren es más rápido pero no te da el miedo que te da este la sensación cuando tú tienes este coche es brutal es como una máquina perfecta de 0 a 100 en cuanto arranca este te mentiría pero yo creo que es menos de 2 con algo bro es uno de los más rápidos 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 es el STO el huracán el huracán STO es como el mal amparoso que tienen como que es más llamativo es muy llamativo parece un juguete gigante es el coche de carrera del huracán ¿cuánto cuesta este? este me costó medio millón depende de sus coches depende del spec el año las millas pueden variar de 390 a 600kb ahora mismo que locura este está un hilo un hilo un hilo la verdad que belleza del coche este es un Urus pero no es un Urus normal si te fijas es un White Body 1016 solo el kit y las llantas todo lo que lleva serán como 120 mil dólares ahí se ve que está montado en todos los accesorios los rines que locura esa medida de 24 pulgadas a ver a ver este yo dije que a ver vos que pensas de lo que yo te voy a decir Jack Frost has tenido los dos entre comprar un Lambo Huracán o un Roll Royce que más o menos esté en 250 mil dólares ¿tú qué comprarías? es que son coches muy distintos yo compré los dos es que yo compraría los dos dice no pero mira yo cuando me compré el coche bueno fue un Huracán lo que quieres es el deportivo normalmente ¿vale? normalmente quieres el deportivo el primero ¿sabes? yo he tirado el Rolls Royce más hacia el final ¿sabes? pero son coches muy distintos Rolls Royce es súper cómodo es súper cómodo Huracán también es un coche muy cómodo usan mucho no nosotros teníamos ese Huracán ah bueno nosotros estábamos manejando a ver si porque yo estaba manejándolo a ver cuál me iba a comprar y ese ni lo queríamos coger ¿sí o qué? uy parce es que es muy cómodo bueno a nosotros me parece ¿el Huracán? sí y cambio ¿cuántas en una cosa de estas? no tiene nada que ver no tiene nada que ver ¿y tú manejas todos tus carros? sí bro a veces que se me olvida que tengo uno y lo manejo pero sí los voy alternando los voy alternando ¿y a qué sales tú si no tienes que salir? al gimnasio al gimnasio ¿te gusta ir al gimnasio? voy al gimnasio y vuelvo y a cenar con mi mujer ya está ¿y en el gimnasio cómo es tu vida aquí? o sea vos sos famoso aquí la gente en Miami te reconoce y eso te da algunas ventajas en cosas digamos que te bueno al final la marca personal es lo mejor lo más valioso que existe una marca personal es lo más valioso que puede crear una persona lo único que no que siempre va para arriba y en un tiempo verán a gente que no tenga marca personal no va a tener nada ¿sabes? porque en un tiempo nadie comprará de empresas ni de anuncios comprará de personas eso es una marca personal ¿y qué proyecto tenés? o sea ¿no tenés abrir un restaurante? no, porque proyectos físicos no son la mía es online y es seguir creciendo mi escuela y llegar cada vez a más gente quiero despertar más almas y más almas más gente perder y darle sentido a la vida a la gente porque la gente no vive pero sobrevive se levanta va a un trabajo que detesta vuelve se droga y va a un trabajo que detesta y esa es su vida se están destruyendo mi objetivo es despertarles y hacerles que llevan la vida de sus sueños ¿cuántos afiliados tienes ahorita? cientos bro no sé exactamente pero cientos cientos de afiliados y los afiliados son gente es mi primera sala les enseño a escapar el sistema con la afiliación bro les doy de cualquier parte del mundo son 50 euros al mes y les doy una formación que les enseño a vender a crear una marca personal hacer afiliación de mi sala ellos venden mi sala se llevan una comisión y a la vez aprenden habilidades que les va a cambiar la vida que locura es una escuela de la vida real como puedes ver lo que he construido de nada mis resultados y los de mis alumnos es una escuela basada y respaldada en hechos ¿entiendes? no como la universidad que te enseñan algo que está anticuado la universidad y la educación tradicional te enseñan a ser tonto te hacen memorizar cosas que no valen para nada te hacen memorizar algo y escupir un examen y no te vale para nada no hay un problema de educación no hay un problema de aplicación cuando tú aprendes a aplicar es cuando creces y cuando aplicas las bases que funcionan ¿cuántos años tienes vos? yo 32 32 ¿tú cuántos tienes? yo 23 23, eres muy joven sí, no, me queda un montón de cosas por aprender 23, yo 23 años de cuánto sí eso hace 9 años ¿dónde estabas hace 9 años? no estaba ni fregando platos entonces era un cachorrito ¿a qué edad tienes de tu primer millón? buena pregunta me compré el Lamborghini cuando tenía 27 eso que es 2018 yo creo que 2018 yo diría es que no sé exactamente cuando hice mi primer millón porque no lo sé exactamente pero yo diría 2017 por ahí ¿y cuándo fue la primera vez que hice la cuenta? el primer millón es el más difícil es el más difícil el segundo es más fácil y cada vez es más fácil porque el éxito es así es una línea plana y no ves resultados y después haces fútbol y después cada vez la línea es exponencialmente es más rápida ¿y por qué gastar tanto en un reloj? a mí me gustan los relojes yo quiero escuchar tu respuesta porque a mí siempre me critican también por eso pero porque me gusta porque me gusta me gusta ese reloj por eso lo compro ¿sabes? pero ¿para qué voy a tener 250 mil dólares en el banco si no hacen nada? para eso no tengo mi muñeca que lo disfruto y la gente lo puede experimentar y lo puede ver y le voy dando fe a la gente necesitamos más gente que gane y muestre sus victorias porque eso da fe al mundo de que un chaval que fregaba platos puede llevar una fucking casa en la mano el lambo que te vas a comprar es esto entonces eso no te da fe a ti de que puedes hacer lo mejor sí, sí claro tú te inspiras lo puedo ver por cómo reaccionas te inspiras es lo que tienes que hacer no ofenderte porque la gente se ofende pero solo que se está autosaboteando al mismo pues da ganas de llorar un poquito pero no pasa nada no, pero sí y ese en cuánto está pero este este yo pague unos 300k por él y le metí unos 100k eso me gastó como 400 mil este es un tote es el Rokulinan y este es de los últimos que llegaron sí, este es uno de los tres que compré hace una semana tres de tacada compré tres de golpe grosero para toda esa gente uno toma un millón ah, yo he visto que la gente que dice que alquilan los coches lo compré en Carrio Motorsports los podéis llamar y decir si ya los compró y está grabado tres coches de golpe el mismo día no, pero es que lo que tú decías ellos no lo creen no lo creen claro están perdidos y no creen que es posible y su arma de defensa es decir que es falso es como cuando tú ves un cuerpo mamado que dicen esteroides dicen esteroides rápidamente para que ellos se sientan bien porque no han trabajado diez años en el gimnasio y siguiendo los macros y comiendo bien y como no quieren ponerlo se sienten bendiciendo eso dicen oh, vale, vale como yo no voy a hacer esteroides pues no este te lo compraste a tu esposa a mi esposa un Don descapotable este es uno de los specs más caros de Don hechos por Rolls Royce está hecho todo a medida de Rolls Royce le he comprado unas llantas porque esto me da vergüenza no lo puedo decir de serio las llantas que le compraste a esa medida son 15 mil dólares pero esas son no, esto es una mierda bro ok esto no lo conduzco te da vergüenza bro cuando tiene esto de serio brother, este carro se lo hiciste a tu esposa tu esposa estuvo contigo desde el principio este es de mi esposa este es de mi esposa también eso tiene dos Rolls Royce este es de mi esposa tiene uno y cuál otro es mi esposa que se ha llevado no, el G-Wag tiene cuatro coches brother has hablado de cómo conseguir dinero has hablado de tu vivencia de la vuelta pero hemos visto que también le has dado cosas a tu esposa que tan importante para ti puede ser eso hermano la gente, los hombres no saben tratar a las mujeres no saben tratar a una mujer no, es como 50% 50% qué monstruo eres un puto inútil o sea, si tú estás viendo esto y le haces pagar a tu chica el 50% no eres un hombre eres una fucking nena eso es lo que eres no, no, no yo siempre he dicho eso yo siempre he dicho eso de pagar siempre mira, la cosa es que mira, no pasa nada que todos todos podemos hacer eso y no significa es nuestro entorno que nos hace ver que eso está ok pero la realidad es esto el hombre tiene que trabajar y proveer y no esperar nada a cambio el amor es dar sin expectativas o sea, yo no entro en una relación para que me pague la mitad de la comida ¿entiendes? esa es la mentalidad tú tienes que proveer todo ¿sabes? es mi mujer me ha dado paz mental me ha apoyado espiritualmente ella ha estado cuando no tenía nada me ha demostrado lealtad me ha demostrado respeto me ha demostrado todos los valores que tiene que tener tu pareja ¿sabes? lo hablas de tu mujer ahora si es una mujer que tú invitas a salir que es una una puta una puta una puta bueno no la invitas a salir sabes que la vieja la conoces vos pagarías todo hombre si es puta la tienes que pagar es puta no pero pero es que bueno es verdad vamos a formular la pregunta a las putas la vas a tener que pagar siempre todo porque son putas es verdad eso ya está respondido tú solo ahora sé por dónde venías yo tengo muchas amigas ¿vale? entonces yo solo si tú me ves en mis vídeos con mujeres yo las vuelo las vuelo de cualquier país business me gusta esta chica me cae bien ven paga yo la vuelo a donde sea business la pongo no va a pagar ni vuelo no va a pagar comida le voy a dar de todo y si me cae bien me trata bien la regalo lo que me salga el fucking cojón ¿entiendes? so es la actitud que tiene si yo veo que una chica viene a mí solo por interés y quiere sacarme la doy una fucking mierda ahora si una mujer se acerca porque quiere estar conmigo me demuestra amor y me demuestra que no está ahí por el dinero yo le voy a dar aún más de lo que hubiera pedido ¿tú cuánto has gastado dándole a mujeres y regalitos? no sé no lo cuento bro pero mira voy a Ibiza voy a Colombia ¿a dónde voy? a Cancún en un mes y pico y voy a un yate de 103 pies y vuelvo a mis dos amigas de Colombia a otra amiga de Miami todo business todos los restaurantes y si me apetece ir vamos por una tienda y le compro el bolso que me salen los huevos no lo calculo bro yo a la gente que me demuestra amor y me da paz yo le doy para eso es el dinero para darlo bro la gente lo agarra y no lo suelta ¿me entiendes? bro cuando necesites amigas y eso yo soy el proxenista bro yo soy de Colombia yo tengo las gatas más gatas las más lindas más lindas las más sanas que quieren salir de allá no de verdad bro la cosa es que cuando tú te centras tanto en ti todo viene todo viene todo viene viene en grandes casas pero las mujeres es algo obviamente que a los hombres les frena mucho y les puede hacer avanzar mucho ¿sabes? yo no hubiera llegado aquí sin mi mujer si hubiera estado siempre con mujeres para arriba para abajo no habría llegado aquí bro ni de broma ni de broma porque me centré con mi mujer ¿sabes? si yo construyo yo digo yo estoy casado pero no atrapado ¿sabes? yo mi mujer es mi mujer amiga mi mujer amigo yo me lo paso bien con mi mujer y no es una cárcel yo he salido con gente muy linda mujeres lindas y esas mujeres lindas siento que me estaban atrasando porque solo eran lindas y yo siento que la mujer puede la cosa que tú donde estás ahora mismo tú no tienes tu novia ¿no? sí, sí ¿tienes novia? entonces lo importante es que tu novia esté en la misma línea que tú ¿sabes? vaya a la misma dirección o sea normalmente una pareja van en un barco en una canoa y uno rema para allá y otro para allá o sea realmente no está no, con la que soy ahorita por eso es mi novia claro y céntrate en ella bro y sumérgete ahí eso es lo que te va a hacer ir avanzando en la vida ¿sabes? y con el tiempo podrás desarrollar una relación con ella que puedes disfrutar sin ningún problema ¿sabes? qué locura bro bueno sigamos aquí dale dale este es un este ya es tu este es un spider es el mío sí realmente todos son míos si de mi mujer claro son pelatones sí pero eso es un spider es un 458 este es un coche que dejaron de hacer es un este es un uno de uno en el mundo uno de uno ¿sabes por qué? pero es que no sé no está abierto no sé si está abierto va a saltar la alma si no dejemos uno coger las llaves que tengo tantas llaves si no hay uno si saco las llaves el sbj ajá el sbj ese y podemos prender uno el que suene más duro si vamos a hacer real ese el sbj lo prendemos que locura güey estoy muy motivado espérate tócalo 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 ¿sabes que está con todos estos carros aquí? yo la verdad no sé ni qué hablar porque yo soy muy pobre yo soy muy pobre para aquí y si no cualquier cosa que digo va a sonar muy pobre papi que lo esqui pobre Wilson marica diciendo y es que si eres un fucking gordo y Wilson ahí que buscando de la barriga pero por qué dice Wilson por qué dice Wilson si sabía que estaba hablando de ti no papi porque yo sabía es por qué dice Wilson yo así me veo bien yo así me veo bien la gente sabe que yo estoy bien este Ferrari es un uno de uno te voy a explicar por qué vale por eso por el interior eso es de Ferrari es hecho de un Ferrari es interior de chocolate de todo de Alcántara con asientos de carreras solo hay uno en el mundo solo hizo uno Ferrari el que compró este coche nuevo solo se lo hicieron a él no vas a ver otro Ferrari 458 Spyder con ese interior si lo ves ese color es que lo ha hecho de Aftermarket ¿y tú crees que es V valor? este coche claro que es de su inversión no lo fabrican ya el último V8 aspirado natural de Ferrari y este mira eso suena como un Fórmula 1 el nuevo ADS es el 488 pero a mí no me gusta por eso me compré este esas llantas son la acabo de poner hechas a medida de veloz ¡Dios mío! ¡Aquí va a llevar la lagarta! ¡Aquí va a curafarse! ¡Es demasiado duro! ¡Uy brother! ¡Ese es el lamparero! ¡Qué locura brother! ¡El interior es una locura! ¡Solo ferracho! ¡Este es uno de 765 en el mundo! ¡Solo de 765! ¡Este es como el 180! ¡Lo pone en la placa! ¡Y este es VJ! ¡Es uno de... creo que son 800 en el mundo! ¡Este es VJ! ¡También es uno de uno! ¡Este donde salgas! ¡Este es VJ! ¡Es mío! ¡Este color de fuera! ¡Mira! ¡Relo ahí! ¡Háblalo por arriba! ¡Este es un lampo! ¡Cuando las puertas suben para arriba! ¿Eh? ¿Ves el interior? ¡Mira! ¡Se llama Blue Cepheus! ¡Es el único que hicieron en este color interior! ¡No hay ningún otro VJ en este color azul! ¡Este solo lo puede tener ya dos! ¡Luego la gente dice que lo alquilo! ¡No sé a dónde quién lo voy a alquilar! ¡Solo hay uno! ¡Solo hay uno en el mundo! ¡Y lo tengo yo! ¡Ja, ja, ja! Ahora que él se entiende lo voy a dejar ese caliente un poco Y no crees que dicen que lo alquilas como por... ¡Ya por modesto! ¡Ya, ja! ¡No se vio! ¡Solo hay un buen ganadero! ¡Se vio! ¡Y lo voy a dejar que... ¡Se vio su tiempo! ¡Se vio! ¡Se vio! ¡Hai un buen ganadero! ¡Qué me enganado! ¡Buenísimo! ¡No me engane! es que la gente dice que alquilo los coches porque como ellos no creen un posible, dicen lo alquila, pero la cosa es que son tan tontos que no tienen ni sentido. ¿Sabes lo que van a alquilar? Yo no sé si alquilan una Street Jane, creo que en Vegas hay un sitio que lo alquila, deben de ser 4.000 dólares un día, entonces multiplica, 4.000 por 30, 3.000 por 30, va a tener un parqueado solo, 3.000 por 30 días, 2.500 por 30, 3.000 por 30, 3.500 por 30 y 3.000 por 30. Y el BMW, el GTS, que dudo que lo alquiler, dudo que va a querer este coche porque hay 500 en el mundo, ¿cuánto vale esto? Ese ya toca tenerlo afuera porque no cabe. ¿Y por qué tienen que tener ese afuera? Porque es más suave. Que locura, suena como si estuviera aterrizando un avión. ¡Vamos! 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 Así suena un Lambo de verdad. ¡Uy, parce! El tuyo no sonaba así. Y ahora como está frío, está limitado como a 5.000, la ECU lo limita. No, 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 no lo has visto sonar, porque no me deja el ordenador hasta que está caliente. Pero cuando, si está caliente, tira llamaradas así, bro. ¿Llamaradas? Sí, sí, bro. Así. ¡Qué locura! Pues yo le voy a sacar una foto aquí a este carrito así con la llanta así. Sí, se ve ese carrito, bro. Mira cómo se ve esto, qué locura. ¿Y cuál de todos es tu carro favorito? ¡Uff! Depende del día, bro. Depende de cómo manezcas. Depende de cómo me sientas. ¿Sabes? Imagínate que tienes que llevar a tu mujer y una colombiana. Ya sabes que estos no valen. ¿Sabes? O este. Pero todos tienen su... Yo todos los coches que tengo, los tengo porque me gusta. ¿Sabes? Si en algún momento alguno no me apetece de tenerlo, lo vendo. No tengo algo, no, no. Las posesiones no me poseen. A la gente le posee las posesiones. Tú mira cuántas gente con un Richard Bill entrenan en el gimnasio con él. Ahí. Porque le posee, porque tiene miedo a rayarlo. A mí me la peta, tira. Tiene algún rayajo y nadie mal. ¿Sabes? No me posee. ¿Cuál fue tu primer carro deportivo que compraste? El primer deportivo, un Corvette. Un Corvette. Un Corvette. Lo compré 55 mil dólares. Lo compré cash. Está buena. Bueno, empezaste con un Corvette deportivo al principio. Bueno, un Corvette es un muy buen coche para empezar. Un deportivo. ¿Sabes lo que te digo? Lo que digo, la gente lo compre. Y tengo alumnos que se han comprado Lambo. Vas a comprar Lambo de los pobres. Pero para él no es el Lambo de los pobres. Eso que te digo. Para mí lo es. Pero no para él. Yo se compro un alumno de un Huracán y estoy. Bro, es un logro brutal. ¿Sabes? La gente no. Pero antes bien que el alumno compre el Lambo de los pobres porque no va a parar ahí. Exacto. Yo mira y otro día. Ha habido. Dos alumnos han comprado un supercoche en la última semana y media. Uno se compró un McLaren 720. Que es un tío que tiene una empresa que generaba 50k al mes. De ventas. Vino a mí y en tres meses lo llamamos de 50k a 150k. Y se compró un McLaren. Al día siguiente otro alumno se compró un Urus. Su primer coche. Un Urus. Y tal y como se iba yo le dije. Bro. Él se compró uno. Yo no tenía pensado comprarme un coche. Y yo me compré dos. Después de él. Y le dije. Compras un supercoche en un día solo de pobres. Y si se cree que se iba a ir el Urus. Tan cómodo. ¿Sabes? No. Yo le pongo incómodo. Yo le pongo incómodo. Si no pueden pagar. No pueden pagar. Si dejan de trabajar. Mueren. Le pregunto yo. ¿Qué compraría? Un Rolls, un Lambo. Los dos. Bro. Si la pregunta. La pregunta lo deseo a comprar. La pregunta es. Es. ¿Cuál es el orden? Claro. ¿Cuál es el orden en el que lo vas a comprar? Porque lo vas a comprar los dos. ¿Sabes? Es cuál es el orden en el que lo voy a comprar. Es verdad. Muy bien. ¿Cuál es el orden? Y bueno. Tenemos ese allá. Que es el BM. Pero para allá se va el internet. Entonces vean desde lejos. Voy a tapar esto. Porque aquí en Miami te llueve. Te llueve de la nada. Oh, sí. De la nada. No. Imposible que llueva hoy, ¿no? No, no. Qué locura, margli. Qué locura. Esos todos cabezones atrás. No, Gallones. Tengo mi camioneta afuera. Yo sé. ¿sabes lo que pasa Wes? que la gente se miente a sí mismo, es como cualquier persona que esté viendo aquí le va a decir que no le gustaría ahora mismo tener que ir a cenar y tener que ir a 110 coches, a todo el mundo le gustaría, no, no, el dinero no lo es todo porque no lo tienes, la gente que dice eso es porque no tiene dinero, la gente, oh el físico no lo es todo, porque no lo tienes, claro que no lo es todo, yo lo sé, pero la gente que dice eso no es todo es porque no lo tienes, o se quiere sentir bien, la gente que dice oh la familia es lo primero, y la gente que dice eso son pobres, gordos, y yo si la familia fuera lo primero, les daría lo mejor, les está dando una mierda de fucking versión, y una mierda de fucking ejemplo, y le estás pasando a tu familia lo que te ha destruido la vida, tu panza, y tu falta de dinero, si la familia lo fuera todo, estarías trabajando con un cabrón, para darle la mejor vida, y el mejor ejemplo, que valga razón mi bro, eso es bro, eso es, solo este momentico que hemos hablado, yo de verdad salgo con una mentalidad diferente, a ver si tú dime, tú has estado pasando conmigo un minuto, sales ahí pensando que te vas a, ahora sales pensando que te vas a comprar el Lambo y el Rolls Royce, no, yo sé como vamos a salir, vamos a salir en el carro y vamos a decir, pero hay que trabajar, si, tú dime, si te lo compras dime, yo me paso a comprarlo contigo, vamos a hacerlo real, hago un video también comprando contigo, te compras otro ahí, no me calientes, ¿dónde lo meto? con el reloj, podemos entrar, pásale, pásale, mira, vamos, quieres ir, pásale por aquí, ¿qué locura esa puerta o qué? Dios mío, un perjizo, de la edición, mira, qué hermoso, mira, 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 mira lo que tengo aquí, para el Swichey, para el Lambo, ay, eso, es esa medida, no las he puesto aún, mira, lo mejor de la casa es esto, no sé ni cuántos baños tienes, pero creo que tengo mucho baño, eh, qué rancho weón, bienvenido, esto es por lo que realmente pagas aquí, no, eso es el mar, no es como, no es un, un lago, es el mar, y esto a la noche es todo Miami, ahí, el sunset, y ya vos, porque no tiene el yatecito, el yatecito, bueno, porque no tiene ningún sentido, comprado el yate, yo los hago charter cuando quiero, los alquilas y llegáis, yo alquilo un, un en Colombia, un en Ibiza, un en Dubái, donde, si compro un yate, lo solo lo puedo usar aquí, y un yate lo mismo, ahora mismo, no tiene ningún sentido, para mí, comprar un yate, sabes, cuando lo quiero usar, lo alquilo y ya está, esos jet skis son míos, son tuyos, tengo dos jet skis que no uso, no, pero es que, eso es lo que verdaderamente le da el valor a estas casas, ¿no? si, esto pagas, esta casa, vale eso, por donde está, esta casa puesta a 30 minutos, no valdría eso, eso es lo que te digo, pero este pieza, este pieza de terreno, aquí, ahí ves todo Miami, a la tarde, en la noche, eso es todo Miami, y eso es el mar, literalmente, coges el jet ski, y te vas donde quieras, o sea que, tú utilizas mucho esta zona o no? si, aquí fuera estoy, hago burpees, hago mi sesión de burpees, sabes? eh, pero no la, digamos, asaditos, no hace mucho eso, yo como miup, normalmente, es comida preparada, o salvo, cena afuera, qué lindo, muy lindo, uy, bro, qué vida, bro, la verdad, yo sé que te lo han dicho mucho, pero felicitaciones, papi, por todo esto, igualmente, igualmente, tío, papi, qué locura, en todo lo que ha logrado, dale caña, todos podemos hacerlo, bro, a veces, es poner el trabajo, y no quiere la gente poner el trabajo, papi, vamos a sentarnos ahí, que le des un último, venga, venga, yo no he tenido que acabar con los burpees, tío, ahí va, qué es eso, no sabe lo que son burpees, eso, 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 yo no he tenido que acabar con los burpees, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, tú cuántos haces, dos, cuantos, yo hago como cuatro, vamos a hacernos cuantos, no, pero si, yo no me voy a quitar la camisa, bro, me insultas aquí, re duro, hay que quitar la camisa, como quiera, como quiera, mira, vamos a pegarle, vamos a pegarle, ahora doble push-ups, uno y dos, eso es, eso es, vamos, vamos, venga, venga, ven, seguimos, vamos, vamos, venga, vamos, 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 ya sale el sol, ya sale el sol, venga, 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 no cuantos más, no cuantos más, déjame hacer un video, espera, no cuantos más, si me haces un video, a mí yo lo posteo, ay, porque no grabaste desde antes, ya está grabando, ah, uno más, uno más, venga, venga, vamos, quédate, venga, lo va a quitar, eso, ves, 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 la reacción de cuando me veas yaos sin camisa, venga, vamos, vamos, yaos, vamos ahí, lo siento, podemos mejorar, podemos mejorar, me gusta la hamburguesa, pero desde ahora adelante no como esa mierda, venga, 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 ya está muerto, cabrón, está grabando ahí, sí, vamos a usarlo, eso, 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 yo me puedo hacer aquí, ahí, eso, es que haga más, que haga más, 100 dólares, vos soy idiota, vamos a por ello, let's go, vamos, este nido, se va a mirar, esto se va a mirar, bro, vamos, venga, 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 vamos, vamos, un par más, un par más, venga, venga, ven, vamos, vamos, venga, 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 let's go, let's go, una más, uno más, una, una más, una más, uno más, ay, Dios mío, estamos calentando, estamos calentando, No, no, no. Ayuda. Vamos. Se va. Se va. Se va. Se va. Pues eso, habremos hecho más o menos 30. ¿30 qué? 30 Whirlpies. ¿Y cuánto habías que hacer? Yo mínimo hago 100, 200. ¿Lo puedo ir aquí abajo? Hay más. Tú puedes saltar ahí. Eso es como mi calentamiento para mí. Pero uno calienta rápido ahí. Sí. ¿Cuánto tiempo haces de ejercicio normalmente al día? Yo los burpees a lo mejor como lo hago muy intenso, me haré como 100, 200 de regular. Puede que tarde a lo mejor 5, 10 minutos, 12 minutos. Y luego el gimnasio a lo mejor una hora. ¿Sabes? En realidad, ¿sabes qué? Es mera pereza. Eso no quita nada de tiempo. No, no quita nada de tiempo, bro. La cosa es que la gente dice, oh, ¿cómo puede ser que eso me vaya a hacer dinero? Y realmente eso no te hace dinero, claramente. No estás haciendo dinero mientras haces eso. Claro. ¿Vale? Lo que pasa es que lo que crea eso, el hombre que crea eso, es lo que te va a hacer dinero. ¿Entiendes? Eso crea un hombre que no falla, que tiene disciplina, que le puede decir que no va al chochito cuando quiere salir, pero se va a dormir, ¿sabes? Y se levanta pronto y que no falla. Nos clavó el hueón ahí en un momentito. Digo, guapo. Gimnasio. Papi, ¿en cuánto me pones vos fitness? ¿Cuánto tiempo me pones VIGA? La cosa es que ponerte fitness es un proceso. Siempre se hace. O sea, tú no haces algo y dejas de hacer. O sea, la cosa que... Mira, a la gente le gusta mucho la de alquilar, ¿no? Todo es alquilado. Todo es alquilado. Tu cuerpo, tu mente, tu negocio, tus redes sociales. ¿Qué pasa si dejas de hacer live durante dos años? Me follan. Exacto. ¿Qué pasa si dejas de atender a tu novia durante dos años? Te la follan a ella. No le coges el teléfono. ¿Y qué pasa si dejas de ir a trabajar? ¿Y qué pasa si... Bueno, los que dicen estos... Todos los que dicen que... Todos alquilados para empezar alquilados. Subcarada. Imagínate un tonto de una casa cash. Vale, te compras una casa aquí en Estados Unidos, un cuchitril de medio millón y le compras cash. Ok. ¿Qué pasa si ahora dejas de trabajar? ¿Cómo paga la luz? ¿Cómo paga los impuestos? Todos alquilados, hermano. La gente está en su cabeza pensando que un día van a poder dejar de trabajar y no es así. Tú no tienes pensado nunca en trabajar. Qué mal, bro. Yo voy a morir. Cada vez duermo menos y trabajo más. Soy más fuerte y tengo más energía y soy más sal y genero más dinero. Y cambio más vidas. Cuidado. Papi. Hoy, para mí... Yo no sé Sammy, pero... fue el mejor stream que he tenido. Por lo que yo aprendí hoy, papi. La verdad. Nosotros ya vamos a ir por la discoteca hoy. Más nunca salgo la discoteca. Ya no te apetece. No, no, no. No me hablen de discoteca. Tú puedes ir a la discoteca. ¿Quieres esto? Sí. Pues no vayas. No vayas. No vayas. No vayas a ayudar a la gente. Claro. O sea, yo... Mi intención es ayudar a la gente. Y la gente no ve que de verdad, como yo vivo, es felicidad, bro. Prueba a hacer... Probar esto. Probar a... Tú, que sois amigos, estéis siempre juntos, ¿no? Sí, sí. Prueba a decir, mirar, yo tengo por ejemplo en mi web, noventa tu premio millón. Tu premio millón. Tu premio millón.com es gratis. Son noventa días. Una masterclass gratis. Ajá. Le digo lo que hacer. Hazla. Y síguela. Levántate a las cinco de la mañana. Ves a gimnasio. Lé. Y síguelo durante tres, cuatro días. ¿Cómo es? Dime que no te sientes mejor. ¿Es una qué? Es mi masterclass gratuita. Mi web. En mi Instagram, tu premio.com. Lo primero. Noventa tu premio. Es gratis. La gente lo puede hacer en Colombia, en cualquier lado. Ok. Yo le digo paso a paso lo que tienen que hacer. Noventa días que van a crear ese hombre, mujer, caminen y respetan. Y dime que no te sientes mejor. Claro que te sientes mejor. Dime que mañana, en vez de ir a la discoteca hoy, te duermes a las once. Y te levantas a las cinco. Y te vienes al gimnasio. Y si te quieres venir conmigo, te vienes conmigo al gimnasio. Y te vienes conmigo al gimnasio y después comemos algo saludable. Y dime que a las seis de la mañana, seis y media, estás ahí conmigo y no te sientes mejor. Que si hubieras llegado a las seis de la mañana borracho. Claro que te sientes mejor, hermano. Pero yo realmente, todo lo que has dicho, yo estoy de acuerdo con todo. Es que, hermano, recuerda que todo lo que yo digo no es mi voluntad, es la voluntad del Creador. Qué locura, weón. No es ni siquiera mi voluntad, no es ni siquiera mi mensaje, solo soy un mensaje. O sea, yo no he creado esto. Eso es como todo el mundo tiene que vivir. ¿Y tú rezas va a la iglesia o eso no pasa? No, yo le demuestro a Dios mi agradecimiento haciendo esto, hermano. Dejándome la piel cada día trabajando. Y si me compro otro coche, trabajo más. No, es que ver esto es una locura, brother. La verdad. Es una locura, hermano. Pues, es que esto es una casa de una superestrella. ¿Sí me entiendes? De un futbolista, madre. Esto es la casa de uno. Y de pocos futbolistas. De pocos futbolistas, va. De los top. De los top. Y eso cualquier persona normal lo puede hacer. Si vive así. Haz 90 a tu primer millón y me dices cómo te sientes. Fíjalo. Hazlo. Hazlo. Ahora es como, vas high casi ya. Sí. Y esto de los burpees, hazlos, bro. Hazlos y más al fallo. Has ayudado bastante. Te eleva la frecuencia, bro. ¿No te sientes mejor ahora? Cuando quieres drogarte o follarte una tía o algo, haz esto. Al fallo. Y verás como ya después no quieres. Te quieres hacer una paja, haz esto. Ya no quieres. Eso es aburrimiento, hermano. Tú vas a ir a la discoteca porque te aburres. El aburrimiento desemboca el deseo que desemboca el vicios. Y los vicios es el diablo. La verdad, sí. Api. Con Yados. Ojalá que cuando yo vuelva a Miami. Nos volvamos a ver, bro. Sí, bro, cuando quieras. Aquí estamos. Nos vamos a tirar para tu live, ¿no? Sí, sí, vamos a ver. Vamos a hacer un live. Yados Fitness. Yados Fitness. Lo tienes en tu story. Pongan ahí el chat del Instagram. Nos vamos live ahora. Nos vamos a tirar ya mismo en live a Yados Fitness. Tienes para acá si les gustó el streaming. Vamos a estar aquí hablando todo ratico por el live de Yados. Y gracias a todos por ver. Espero que de verdad tomen los consejos bien, weón. Porque nada de lo que dijo el parcero Paz es mentira. De verdad, nada, weón. Es verdad, weón. O sea, el que no esté de acuerdo con eso, a mí me da hasta rabia, weón. De verdad. Es verdad, brother. Ya otra cosa es. Yo sé que todo lo que estoy diciendo es real. La cosa es que la gente tú sale de fiesta y después siempre te arrepientes. ¿Sabes lo que es el arrepentimiento? Es tu guía. Nos pasó los últimos seis días. Claro. Mira, ¿qué te dice tu conciencia que no vas a salir? Que no salga, ¿verdad? Sí. ¿Sabes lo que es la conciencia? Es la voz de Dios. Uff. Escucha tu conciencia, hermano. Vayan al live de Yados. Vamos allá, bro. Dios los bendiga. La buena, muchachos. Vamos a estar ahí. Let's get it. Let's get it. Let's get it. Let's get it. Gracias por ver el video.